Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos Bienvenidos a esta edición informativa En Radio Darío En nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones A continuación Les presentamos un resumen de sucesos Del fin de semana Dos oficiales de la policía en León Fallecieron la madrugada del sábado Cuando la motocicleta En la que viajaban Impactó contra un muro metálico Sobre la carretera Bypass Indira Machado De 33 años Murió en el lugar del accidente Su acompañante Lester Barrera de 29 Falleció en un hospital capitalino Tras ser remitido En estado reservado También en León La noche del sábado Un establecimiento de comercio Fue afectado parcialmente Por la llama de un incendio Que se originó presuntamente Por un cortocircuito El siniestro Se originó en la distribuidora Chavarría Que se ubica en el mercado La Terminal En la ciudad de León Las autoridades Controlaron las llamas Del incendio Por último En Managua Cinco sujetos cargaron A golpes y puntapié A otro ciudadano Esto a las afueras De una discoteca En la ciudad capital La víctima Se habría negado En un robo A entregar su teléfono celular El momento de la agresión Quedó captado en cámaras de seguridad Y gracias a las redes sociales Se identificó a tres De los agresores El domingo Fue dado de alta De un hospital en Managua El joven afectado Darío Noticias Los ataques de Daniel Ortega Contra la iglesia católica No son solo Desde sus actos políticos Ahora el gobierno de Ortega Ha dejado fuera A las iglesias Del presupuesto general De la república 2020 La medida También afecta A la iglesia evangélica En 2019 Las medidas en contra De la iglesia También habían sido drásticas Este año Solamente recibieron 13.8 millones De Córdobas En comparación A los 42.6 millones Recibidos en 2018 Distribuidos Entre 94 templos católicos Y 79 evangélicos De acuerdo al economista Oscar René Vargas El corte de presupuesto Se debe a la Contracción económica Que vive el país Y será peor En 2020 Asegura Esta medida Afecta a la Catedral Metropolitana De León Declarada Patrimonio de la Humanidad Por la UNESCO El proyecto De presupuesto De 2020 Había expuesto Que se le destinarían 13.1 millones De Córdobas Pero al aprobarse El presupuesto Y luego de consultas Presupuestarias Los diputados Andenistas De la Comisión Económica Ordenaron No asignar El dinero Para la Catedral De León Y aunque el Estado No está obligado A destinar a fondos A instituciones Religiosas Había sido una costumbre De todos los gobiernos Ahora La Iglesia Católica Es objeto No solo de ataques Y profanación Por turbas Andenistas Sino también De medidas De medidas Económicas Impuestas Por el gobierno Darío Noticias El Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos Realizará en el primer trimestre Del año 2020 Una sesión Extraordinaria Para abortar La crisis De Nicaragua Estados Unidos Quien hizo la solicitud De la sesión Espera que el organismo Tome medidas Que permitan Restablecer la democracia En el país Para el opositor Carlos Tunerman La OEA Podría instar al gobierno Del presidente Daniel Ortega A tener voluntad política Para resolver la crisis De lo contrario Podría iniciar El proceso De la expulsión De Nicaragua Del organismo Podría ser todavía Una advertencia más Para que el gobierno De Nicaragua Tenga la oportunidad De cumplir Con esas recomendaciones Bajo el apercibimiento De que si no lo hace Se podría pasar A la suspensión La comisión De alto nivel De la OEA Para Nicaragua Espera que los países Que integran El organismo continental Condenen la violencia En el país Posición que respalda El líder estudiantil Lester Alemán Organismos internacionales Que han dicho Que en Nicaragua Se han cometido Crímenes de lesa humanidad Que sigue la violación Sistemática A los derechos humanos Que no hay oportunidad Ni para movilizarnos Hasta el momento Las autoridades Nicaragüenses No se han pronunciado Sobre la sesión Extraordinaria Que solicitó Estados Unidos Darío Noticias Previo a la noche buena Desde la iglesia San Pedro En Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez Reflexionó En la construcción De una Nicaragua Habitable Si los nicaragüenses En un arranque De sensatez Nos dejáramos Nos dejáramos iluminar Por el misterio De la Navidad Este sería El momento oportuno Para reencontrarnos Y encontrar a juntos Soluciones cívicas Justas y pacíficas Para construir Una Nicaragua Habitable Dijo El obispo De Matagalpa Si los nicaragüenses En un arranque De sensatez Nos dejáramos iluminar Por el misterio De la Navidad Este sería El momento propicio Para reiniciar A encontrarnos O reencontrarnos Y buscar juntos Soluciones cívicas Justas Pacíficas Que nos conduzcan A construir Un país Habitable Habitable Para todos Donde no hayan Vencedores Ni vencidos Donde quien gane Sea el país Seamos todos Para dedicarnos Con todas Nuestras fuerzas A enrumbarnos Por nuevos horizontes Darío Noticias Margarita Rocha Concejal por el Frente Sandinista En la alcaldía De Diriamba Denunció A sus colegas De trabajo Por las irregularidades Cometidas En la administración Municipal Ahora Estos Se la acusan De traidora Aquí Sus declaraciones Me llamo Margarita Del Carmen Rocha Rodríguez Soy concejal Propretario Del Frente Sandinista De Liberación Nacional Aquí en Diriamba Bueno El motivo De esta declaración Mía ahorita De la acusación Es De que hace muchos años He venido sufriendo Hostigamiento Por parte de mi partido Por parte de mi partido Y de la policía También Cuéntanos Cuál es ese hostigamiento Porque hace años La primera vez Que vino Vino El plantecho A Diriamba Vino el plantecho A Diriamba En el 2017 Vino el plantecho A Diriamba Nosotros Acusamos Por la prensa La injusticia Que hicieron Con todos Los campesinos Del campo Porque el plantecho Venía solo Para las personas Del campo No para los De la ciudad Verá Cosas que ellos Violaron Los dirigentes María Elena Sequeira Y Sergio Mojica Violaron Este Ordenamiento Que mandó El comandante Daniel Para Diriamba Ahora Aparecían Sus nombres Me decía Anteriormente De que Aparecían Los nombres De ellos De otras personas De aquí De Diriamba Incluso Madres de héroes Y mártires Que todavía Están vivas Y otros Retiraban El zinc En el campo Y todas Estas anomalías Nosotros Los retiraban Los ejecutivos De aquí Darío Noticias Hemos llegado A la final De esta edición Informativa Recuerda Mantenerte Informado En nuestro sitio Web En www.radiodarío8913.com Asimismo En nuestra Plataforma De Facebook Twitter Youtube E Instagram Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la madrugada Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.